¡Nos vimos! ¡Te laguen del dolor! ¡Todinca tu lágrima sangre! ¡Came su dolor! ¡Lida! ¡Se vuelve a entrar la vida! ¡Y nunca siento que! ¡Aquiel anos me acuerdan! ¡No! ¡Vive esta tarde! ¡Veo una madura! ¡Se que el invierno tiene! ¡En una pasara! ¡No! ¡Punto de pared! Ya me estoy llorando, me rabiando y dolor No voy a ganar tu lágrima sangre, ¡sabes sudor! ¡Fue! 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 ¡Cuando nadie disparó en tus pies! ¡Fue! 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 ¿Quién? ¿Quién ha hecho un asesino? ¿Quién? ¿Quién mató sin razón? ¿Quién? ¿Utiliza la tortura? ¿Ahora tú? ¿Quién? ¿Ahora? ¿Y malo? ¿Tú muestran toda la vida? ¿Pero qué haces aquí? ¿Y ya no te acuerdas? ¿No? ¿Vivas a perder? ¿Fue una madrugada? ¿No quieres ver el hostil? ¿Eres de una macorra? ¿No? ¿Vas? ¿Vas? ¿Sabes si ayudabas? ¿Me lo vio en el dolor? ¿Qué único arte es lo que pasarte? ¿Sabe en su voz? Desde que te fuiste solo vivo cantando Vivo bailando Vivo soñando Nunca pensé yo que me alegraría tanto De que te fueras y no derte más ¡Gol! ¡Un tiro cabrón! ¡Venga! ¡Me cago en la vacuna! ¡Hasta otro viaje a cuidarse! ¡No pa' ahí! ¡Me cago en la vacuna! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para ahí! Vamos a echar un poco de ruido. ¡Venga, va! 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 Trato a la de dar el odio, manipulando la muerte de una odiata Si es así, así, no veo el final, nada va a cambiar No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no graba, no respeta los derechos No graba, no graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no graba, no respeta los derechos No graba No graba, no graba, no respeta los derechos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos No graba, no respeta los derechos de los pueblos ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no debes venceré Tú no debes venceré ¡Rotos! 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 ¡No me isabel! ¡Cru고 para mi alcalde la dictada! Todas la piedra se tocó muy bien ¡Pelo respiro! La tele rollo no se Éste límpeza ¡No sabe la Ocatra! ¡Fuego me lo comp Crossline! ¡Deben vivir! Conte en Bra��게 Art ¡Solo consumen 10 reconxurreglas! ¡Desperdindo al mundo de los ROTOS! ¡Rotos! 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 ROTOS! ¡Rotos! 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 ¡No somos tenemos cerquientes! ¡Rotos! 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 ¡Servientes! ¡Servientes! ¡Rotos! 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 ¡Aquita baladura en uno! ¡Rotos! 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 ¡De uno en uno! ¡Joder!